¿Alguna vez pensaste que no ibas a lograrlo? ¿Alguna vez te dijeron que nunca ibas a cumplir tus sueños? ¿Y que no ibas a hacer nada en tu vida? A todos nos pasa, todos pasamos por ese proceso. ¿Alguna vez creíste que nunca ibas a lograr lo que te proponías? Yo también lo creí. Pero vuelvo y te digo, todos pasamos por ese proceso. No importa las veces que lo intentes, no importa las veces que falles. De eso se trata esto, de fallar y de acertar. Pero tené esto en cuenta. Cada vez que creas que todo está perdido, cada vez que creas que volviste a fallar, levántate, levántate y vuélvelo a hacer. Porque te aseguro que uno de esos días de tanto caer y levantarte, te vas a levantar y vas a ser el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!